En este lugar es Cantilo 4575, la casa de Don Diego y Doña Tota, donde también estuvo viviendo Maradona en el 82 cuando estaba haciendo la recuperación, que ahora, como ustedes vieron el miércoles, fue el lugar de festejo. Déjenme interrumpir el relato y señalar algo. Vienen los vecinos de nuevo todavía a conocer la casa, porque se dieron cuenta que era de puertas abiertas, que los nuevos dueños así lo quieren hacer. ¿Ustedes dos vinieron a devoto a conocer la casa? Sí, 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 vinimos. Vengan conmigo, que yo tampoco la conozco, y vamos todos en vivo a conocerla. Vengo a conocer la casa, sí, muy linda. ¿Sabés qué? Los nuevos dueños la van a dejar tal y como está, no la piensan tirar abajo para poner un edificio, con lo cual todo esto va a quedar tal y como lo vivió Diego. Museo. No original. Pase, Doña. A ver, Pase. Es un lugar histórico. Pase mientras nosotras la recorremos. Un lugar emblemático, histórico. Es maravilloso estar acá. La barra, Yuli. Una fotito en la barra, sacate. Ahí está. Esta es la barra. Ahí está. Lo que habrá pasado ahí, ¿no? Oh, qué linda. Estas botellas son botellas que quedaron vacías de aquella época. A Salis. Todavía tienen legis, chicos, no sé qué es. Sí, legis. Bueno, todo muy ochentoso, ¿viste? Los materiales pescados, de bronce. Los vidrios en la barra. Madera. Este tipo un pitroy ahí, ¿no? Acá, ahí está, ¿ves? Terciopelo. Hermano. Las arañas que están acá. Acá, chicos, fue donde se sentaron el otro día a ver el partido en este monitor. Ahora, para, Yuli. ¿Y quiénes se sentaron? Pregunto, pregunto de verdad. Digo, yo sé que el otro día fue casi como improvisado. Acabrían las puertas, mucha gente se mandó y entró. Ahora, mucha gente ahora se enteró que eso sucede. No, no va a alcanzar. ¿Cómo van a organizar para entrar ahí? Digo, ¿hay algo que los nuevos dueños organizaron? ¿Cómo es? ¿Tenían que sacar una entradita? ¿Ya hay una venta de algo? ¿Cómo va a ser? No, 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 no. ¿No? No, no es con entradas. No lo fue el otro día. Pase, señora, pase. Acá quedaron. Sí, pasen. Por favor, si quieren invitar más gente, tranquilos, todos por la puerta. El otro día... ¿Qué onda? Esto se... Se... Ya lo sé. Escúchame, el otro día, esto estaba previsto para que fuera solamente para los amigos del dueño, una reunión de unas 50, 60 personas, pero la gente se empezó a enterar de que las puertas estaban abiertas y empezaron a venir en hordas, con lo cual llegaron unas 500 personas. Yuli, si nos organizamos, nos vamos todos, ¿eh? Preguntale al señor cómo está, está emocionado, mirá, mirá, a ver. No, Dios. Yo... ¿De verdad nunca? Sí, sí, de verdad que sí. Ay, Dios. Sí, sí, porque no pensaba yo estar acá, donde estuvo Diego. Qué lindo. Cuidado de la atención. ¿No conocía a los papás? Sí, lo conocía. ¿A los papás? Sí, a los papás, sí. Ah. Pero nunca pude entrar, por supuesto. Claro. Y ahora que estoy acá adentro... Ahí del barrio, el señor. Y veo las fotos y veo las cosas, que es donde estuvo Diego, es impresionante. Usted en el barrio, ¿no? Siéntese, me da miedo. Venga, vamos para la pinesa, chicos. Hace calor. Julie, Julie, el otro día compraron 80 kilos de carne, ¿van a ser asado de nuevo ahora? Había la venida. ¿Ahora mañana? Mirá, te voy a mostrar, los dejo un minuto. Vengan que les voy a mostrar dónde fue el asado del otro día. Escuchame, Julie. Sí, sí, los estoy escuchando. ¿Sabés si van a ser asado mañana? Entonces te ignora. No, no te puedo dar esa información porque la tengo prohibida, es clasificada. Ah, papá. Cuando no se comente si mañana se hace o no se hace, más gente va a venir y no quieren desbordes. Que va medio... Acá se hizo un asado para 300 personas. Yo te digo, guarda, que mañana por ahí necesitan seguridad. No, bueno, el tema es que si la gente la compra para conservarla, mañana te cae medio país y la van a destrozar, digo, con la euforia y todo eso. Entonces tenemos que cuidar que no se desborde, justamente. Por eso digo, Tota, van a necesitar seguridad seguro. Sí, bueno, en realidad, como los hijos no se quedaron con esta casa, realmente es una lástima. Es una pena. Una pena. Bueno, pero ahora piensen, ustedes piensen con nosotros, que la van a poder reconocer todos, porque esto es un museo. Es para ser un museo. Los vecinos están recontentos, yo pensé que iban a estar enojados, pero no, porque los invitaron a todos. Dijiste eso que es importante, porque muchos también pensaban que si la casa quedaba abierta, era como para, miren, pasen, vean, que después lo demolemos, va a ser un edificio. No se va a ser un edificio ahí, ¿no? No. Bueno, ¿por qué no? No, 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 no se va a ser. Hay algunas cosas que hay que mantenerlas, porque se han ido modificando con el tiempo, hay que hacer, claro, deteriorando, hay que renovar los techos, etcétera. Pero la idea es conservar todo lo que es original y todo aquello que tenía Diego. Incluso allá arriba hay una camilla donde le hacían los masajes, Galíndez creo que era el que le hacía los masajes. Claro. Su habitación, todo va a ser conservado. Claro. ¿Cómo su nombre es? Está impecable la casa, ¿eh? Ángel. Ahora, chicos, subes. El misterio... Ahí está el señor conectado. Sí, vamos a ir al corte, pero... Bueno, está bien. Ángel los escucha, chicos. No, no, te decía el misterio... Ángel y Norma, estamos en la casa de Diego, que para nosotros es un orgullo, enorme, y que nunca pensé ni pensamos que, a ver, estar dentro de la casa de Diego. Su casa, la verdad que hermoso, hermoso, todo original, parece mentira. Es una hermosura. Ángel, Ángel. Que los hijos no se hayan quedado con esto, pero bueno. Le pregunto, ¿qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene? 81. 81 años. ¿Y qué siente? Estamos viviendo un mundial donde muchos depositan la confianza en Lionel Messi. Hay una comparación directa ahí con Diego Armando Maradona. ¿Qué le pasa a usted a los 81? Está en la casa donde vivió Diego Armando Maradona, un ícono cultural argentino, deportivo. Exactamente, sí. ¿Qué recuerdo le trae? ¿Qué piensa? ¿Viaja a qué edad usted? Para entender lo que está pasando. Y que pienso que si Diego estaría acá hoy, estaría orgulloso de la selección argentina. Estaría orgulloso, estaría orgulloso. De cómo está jugando. Bueno, qué lindo, qué lindo eso. Y es una maravilla estar acá hoy. Yo ni lo pensé. Hoy me levanté a la mañana y... Sí, cómo surgió la idea, ¿no? Porque ellos viven a cuatro cuadras y... ¿Vamos a conocer la casa? ¿Lo han visto a Maradona? Digo, viviendo a cuatro cuadras. ¿Lo han visto al Diego ahí? Me imagino que sí. Sí, a entrar. Sí, sí, a los padres me llamó. Qué lindo. Bueno, Ángel, un gustazo enorme, de verdad. Sí, y si nos tiramos a la pileta. Hay que tirarse, ¿no? ¡Mirate! ¡Mirate, Yuli! Dale, Yuli. Vos ya te caíste en un pozo con agua, así que mandala la pileta nomás, ¿eh? Entra, entra, entra. Estamos en la casa de Diego Armando Maradona. Qué grande, Yuli, una gran laburante, de verdad. A mí me encanta el laburo que hace. Es una genia, de verdad. ¡Con las patas en la fuente, chico! Pero alguien es libre un empujón. Yuli, gracias. Gracias por todo el trabajo que hiciste, por reemplacerlo tan bien al querido Santi Zeyen. De verdad, haces un laburo impresionante. Te lo agradezco de corazón, ¿eh? Gracias a ustedes. Un beso enorme, ¿eh? Ahí está, Yuli. Erna número uno. Bueno, pollito.